Aquí Doña Johanna Moschiano dice desde Panamá, quisiera saber más sobre Martín Lutero. Jonás, aquí sí podemos apuntar que en la plataforma de Enlace Plus hay unos documentales que hemos insertado ahí, gracias al Señor, donde puede aprender sobre Martín Lutero y más acerca sobre temas bíblicos como este, ahí de Historia de la Biblia, aquí el señor teólogo Juan Carlos Sánchez ha grabado con nosotros material muy bueno acerca de todo lo que tiene que ver con la Biblia, así que Jonás, creo que es bueno decir que gracias al Señor herramientas como la de Enlace Plus puede aprender un poco más de esto. Así es, pero bueno, mientras va ahí aprovechando que fueron vecinos, ¿qué nos puede decir de Martín Lutero, Juan Carlos? Martín Lutero nació en 1483, casi como usted, y murió en 1546 en Alemania, él fue el fundador del movimiento protestante porque él siendo un católico se separa de la iglesia católica, lo expulsa de la iglesia católica en 1520 y él comenzó a buscar de Dios, la iglesia tradicional no le ha dado la respuesta y encuentra en la palabra y en la justificación por la fe esa salvación. Estamos hablando de una época medieval, un mundo muy distinto al que conocemos hoy en día, religiosamente, económicamente, políticamente, y fue un hombre que buscó de Dios. Así que hay ahí, muchos buenos videos hay en Enlace Plus sobre este tema. La vida de Martín Lutero es extraordinaria, ¿verdad? Él fue un monje, fue sacerdote, un alemán usual, ¿verdad? Y que encontró en la Biblia la respuesta de Dios para su vida. Y creo que es lo que todos aquí aprendemos. Es en la Biblia donde encontramos la respuesta de Dios, la justificación por la fe, la salvación solo por su gracia. Es el movimiento que se inicia con él a partir de 1517, que es lo más popular que se dice de Lutero, ¿verdad? Las 95 tesis que él colocó en la iglesia donde él era sacerdote en Wittenberg el 31 de octubre de 1517 y eso inició un movimiento que hoy en día integran 800 millones de personas en el mundo, conocido como el movimiento protestante.